El movimiento de la mendiga libertad, de la mendiga chao, de la mendiga chao Choricito, choricito, ven pa'ca papacito, ven, 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 enséñale chorizo, enséñale chorizo, quien manda Chorizo, ¿dónde estás mi hijo? ¿Y chorizo? Choricito ¡Ah! Me están comiendo chorizo, ayúdame Ahí viene, al pasito, pero ahí viene, mejor, ven, 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 córrele chorizo, vas Ay, qué chulada de perrito Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 6 El día de hoy estamos continuando, ¿en dónde lo dejamos? En el episodio anterior Yo estoy feliz, vean el panorama, está bonito, es un bonito paisaje Yo me despido de este paisaje en mi mojón flotador, claro que sí ¿Por qué? Porque me lo gané, porque me lo gané, destruí dos botes en el episodio pasado Me morí dos veces en el episodio pasado, o sea, me lo merezco, total y completamente me lo merezco Irme en mi mojón flotador rumbo a... ¿dónde quedan los Estados Unidos? Disculpe Hola, ¿alguien? Discúlpame Clara, no es mi lucha ¿Se me estoy yendo? No me digas que se me estoy yendo ¿Final secreto? ¿Acaso final secreto? Oh, me da miedo, eh, me da miedo, porque como sea final secreto, una de dos O me guardan la partida y para volver a continuar desde donde me quedé, tengo que empezar desde cero O... no, sí, a ver, definitivamente es final secreto Todos los Far Cry tienen un final, tienen un final secreto Se me hace que sí me puedo ir, eh Si sigo navegando hacia allá, hacia el horizonte Creo que me puedo largar de aquí, gente, no manches Y se acaba el juego, literal se acaba el juego en ese momento Ok, 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 bueno, a ver, ya lo sabemos, ya lo sabemos ¿Dónde está el final secreto? Creo que ya lo sabemos No me voy a ir, no me voy a ir, voy a regresarme en mi mojón flotador y ya está Regresamos al muellecito por este lado Déjenme pongo bien mi mojón, porque si no Ah, qué buen mojón, vámonos, listo, ya estamos ¿Qué crees, chavo? Me iba a ir, pero volví Volví por ustedes, lo hice por ustedes, porque los quiero Toma Ay, de veras, las cosas que hace uno hoy en día por la amistad, por la revolución, por la libertad Pero bueno, como sea, antes de llegar a ese punto que es nuestra misión del día de hoy No se olviden que si este video les gusta, apoyarlo fuertemente con su like Es una buena forma de darme ánimos, de apoyarme para que yo siga subiendo más contenido Si les está gustando la variedad en el canal, pues apóyenla Y yo seguiré subiendo más y más Más y más Hola, Juan ¿Cuánto tiempo sin verte, Juan? Ay, ¿qué es eso? Espérame, Juan, que tienes algo aquí Mío, Juan, ni modo Lo siento Juan, déjame pasar Juan, no me estás dejando pasar Juan, pues me doy la vuelta por acá, ya qué Hola, sí, Juan, háblame ¿Quieres que te construya los mejores supremos y las mejores armas hechas con piezas? Sí, sí quiero Necesitarás uranio empobrecido Por suerte para ti, Castillo protege sus suministros con las armas más grandes de la isla Sus cañones antiaéreos Uff Si consigues algo de ese dulce uranio empobrecido Tráelo a mi oficina o llévaselo a uno de mis colaboradores Uranio empobrecido es lo que necesito adquirir las armas de Juan ¿Cuáles? Ah, me vende armas este compa Estos de aquí arriba son supremos, que son las mochilitas que llevo a la espalda Creo que me voy a quedar por el momento con la que tengo ahora mismo Pero la pistola de clavos Pero la pistola de clavos se ve muy interesante Venga, me voy a llevar la pistola de clavos ¿Por qué? Porque es silenciosa Empalar a los enemigos Sí, claro que sí Vámonos Vamos a estrenar armas Oh, sí Oh, estrenar Oh, sí Oh, sí Tu, 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 tu Estrenar armitas Estrenar armitas Oh, me metieron en una misión buena Cuando vuelvan a Santuario, intenten hallar armas, munición y seguidores nuevos Castillo está sorprendido Sigamos así Bienvenida a libertad, Dani Puedo irme cuando quiera ¿Cuál es la prisa? Inspirador Liberemos a Yara, ¿quieres? Ti, 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 tu Liberar Yara Castillo controla toda Yara con soldados, esclavos y sangre La capital es su baluarte Si tomamos esperanza, liberamos a Yara La mejor opción que tenemos para debilitar a Castillo es atacar las bases de las FND y puestos de control Pero lo más importante, debemos rodear esperanza y atrapar a Castillo en su jaula con operaciones específicas que unirán a la revolución y fortalecerán a libertad Para conseguirlo, necesito que reclutes a tres grupos en Yara para que luchen junto a libertad Cada uno libra una guerra contra diferentes partes del imperio de Castillo Todas son controladas por su círculo íntimo En el este, los invasores extranjeros como Industrias Mackey acaban con nuestros recursos Y la almirante Benítez defiende el veneno salvavidas de Castillo Pero las antiguas leyendas del 67 pueden inclinar la balanza Se ocultan en la selva de las montañas más altas de Yara Su mejor guerrillero, el Tigre, te espera encantado para ayudarte a unirlos a nuestra causa Luego está Valle de Oro Es el motor de la operación de Vivir o de Castillo Pero también es su máquina de propaganda, manejada por la ministra de Cultura, María Marquesa Pero tengo unos viejos amigos que pueden dirigir nuestra campaña de contrapropaganda Máximas matanzas Eran la voz de las protestas y pueden hacer que los disidentes de Yara se unan a libertad Están desaparecidos Los vieron por última vez en un fuerte en Balaceras Encontrémoslos antes que Castillo En madrugada está José, el sobrino de Castillo Un esclavista que obliga a los parias a cultivar ese tabaco envenenado con Vivir La familia Montero está en plena guerra contra José Odian a los visitantes, pero según sé, tienen a un mecánico con un taller en Costa del Mar Su nombre es Philly Barzaga y es su portero Si fuera tú, Dani, comenzaría en madrugada Si recuperamos ese tabaco con los Montero, arrancaremos de raíz la fuente de Vivir o de Castillo Solo necesitas encontrar a Philly, el mecánico Estaré aquí con libertad, haciendo ataques contra Castillo por toda Yara Espera Voy a ir por mi cuenta con estos grupos para que se unan a libertad ¿Cómo? Fácil, ayúdalos Como puedas Son tres, son tres lugares que tengo que conquistar antes de ir directo por Anton Por Anton Les envío un escuadrón y me dicen invasora Si es un explorador, no soy seria Si vas tú, será mi mejor guerrillera sin política ni tonterías Apoyo Libertad toma la capital, matamos a Anton, tal vez podamos beber su sangre, etc, etc Dani debería caminar Viva libertad, jefa Sí, sí Lo que yo quiero, lo que yo quiero Guerrillero de Clara, no yo No pusiste atención Explícate, Juan Su acento Clara lo oculta como puede, pero ella era rica Dejó a su familia y harános verdaderos Puede disparar, sangrar y beber con nosotros Pero no puede ocultar el hedor de la clase alta ¿Y qué tiene que ver conmigo? Tú eres huérfana, Dani Pobre De la calle Cuando te ven, no piensan en política Saben que no tienen excusa Me está usando Sí Y tú también la estás usando ¿Quieres matar a Anton? Sí ¿Quieres liberar a Yara? Claro que sí Te diré lo que Clara no puede Pero que tú y yo sabemos Tú quieres esto Eres una guerrillera Y para los guerrilleros, la gran emoción de una emboscada El olor a azufre quemándote la nariz es... Es... Divertido La verdad, sí Descuida Tu secreto está a salvo conmigo La verdad... A ver, mentiría si dijera que no me divierto No debería, pero sí Me divierte demasiado Y ahora que tengo la pistola de clavos Y la que empala La que empala El empalador El empalador Tengo el empalador Con ese Y con el mojón flotante Con eso Voy a ser la persona más feliz de... Ay, ¿qué es esto? A ver, allá va un botecito Y acá hay otro bote Pero ese está humeando Están aventando un tiro, eh Yo no sé Pero esos de ahí se están aventando un tiro Esa cosa va a explotar Esa cosa en cualquier momento va a explotar Con que no explote Mientras yo estoy aquí Todo está bien Y allá va otro Creo que son... Sí, son los de castillo Cuidado, eh Cuidado que esos son los de castillo Y mira que no es que les tenga miedo Pero hoy Estando en el mojón flotador Me soplan y lo hunden, eh Pero mira Ándale Ándale Ándale, papacito ¿Qué hubo? ¿Quiere más? ¿Quiere más? No, vámonos, vámonos Písale, 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 hija Písale que ahí vienen Creo que lo maté Por lo menos creo que maté al de la torreta Estoy casi seguro que al de la torreta lo maté ¡Ay, sí me ven! ¡Ay, sí me ven! Vienen detrás de mí ¡Ay, diosito! Vienen detrás de mí ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Vamos, vamos, mojón! ¡Vamos, mojón! ¡Eso, mojón! ¡Tú puedes, mojón! ¡Venga, mojón! ¡No, ya casi llega, mojón! ¡Apúrale! No, estoy ya a un kilómetro de... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Por este lado? Cuidado, cuidado Ándale, soquete ¡Oh, me robo, me robo, me robo, me robo! ¡Vámonos, mojón! ¡Oh, buena, mojón! Adiós, mojón Para siempre ¡Oh, sí! Esto está mucho mejor, ¿eh? Reparar ¡Listo, reparado! ¿Asiento del conductor? ¡Vámonos! Con esto llego rápido Híjole, esos menenenes me ven ¡Oh! Cuidado, ¿eh? ¿Sí me vieron? ¿Por qué no? Digamos que... Está chapado a la antigua No le gustan los extraños Y solo confía en su familia Genial Descuida Fili puede ayudarte Él es tu entrada Está en su tienda cerca de la pista aérea Martínez Nada es fácil Nada que valga la pena Suerte, Dani ¡Ja, ja, ja! Esto sí me gusta Esto sí me gusta Vean esto Vean esto No, dime que eso que explotó no era mi mojón ¿Podré explotarles el bote? Si les explotó el bote Creo que ya valió Se tuvieron que caer ¿Quién es ese que van nadando? ¡Ah! Ese amigo Amigo, súbete Súbete, compadre Yo te salvo, compadre Súbete Venga Venga, venga, venga Aquí, al bote Al bote ¡Estás idiota! ¿O qué te pasa? Amigo Amigo, súbete al bote, amigo Yo te llevo Yo te llevo Tú no viste nada ¿Hay algún problema? Estación Meteorológica Cortina Meteorológica No sé qué sea Pero no sé qué hacen aquí No los mata Si no los mata Es malo, ¿verdad? Mientras no me atrapen Creo que todo está bien Híjole Ese ya me vio Ándele ¡Ay! Este sí se murió ¡Ay, híjole! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Retiraron! ¡Retiraron! ¡No se le exigilo! ¡No se le exigilo! ¡Córrele! Vienen por mí ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tienen helicópteros! ¡No! ¡Santo cielo! Bueno, me voy a ir robando las cosas Digo, necesito un lanzacohetes Eso es seguro ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Empalador? Venga ¡El empalador! ¡El empala... ¡No! ¡Ay, qué! Son como... Como lanzas ¡Eh, qué onda! No, si está... ¡Eh, eh, eh! Toma Teníamos ¡Francotirador teníamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Te empalo! ¡Te empalo! ¡No! No, 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 no Lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Aquí va el helicóptero Lo maté No, no te subas al... ¡No te... ¡No te suba! ¡No te subas! Estoy siendo, chihuahuas ¿Me subo? ¿Me subiré? ¿Me subiré? ¿Me subiré? ¿Me subiré? A ver, si no me elevo demasiado No debería tener muchos problemas, eh Si no me elevo demasiado No debería tener muchos problemas No, olvídate ¡Lárgate! ¡Lárgate del helicóptero! ¡Me quemo! El movimiento De la chao De la chao De la chao 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 ¿Cómo estás, guapo? ¿Bien? Venga Está full vida el guapo En el capítulo pasado Leí los comentarios Y dijeron Oye, Epsilon ¿Y qué pasó con guapo? Y yo nada más me quedé con cara de Oye, sí es cierto No manches Y guapo Me creerán que no me di cuenta En todo el episodio Que no estaba guapo O sea, estuve matando Estuve haciendo masacres Estuve haciendo de todo Y en ningún momento Me vino a la cabeza Acordarme de guapo No sé por qué No sé por qué Sinceramente Pues bueno Yo me voy a llevar el helicóptero Y me voy a largar Desde aquí Utilizando obviamente Su propio helicóptero Súbete, guapo El guapito puede O no puede subirse el guapito A ver, voy volando bajo Si voy volando bajo No pasa nada, eh Uy, me urge conquistar este sitio Para poder volar Feliz Y contenta Ya llegué Ya llegué al sitio ¿Qué clase de persona Trabaja en un lugar así? No lo sé No lo sé Pero mira Ah, qué buen aterrizaje Hombre, bárbaro No sé quién será Pero debe estar loco ¿Mecánico, tal vez? ¿Eres Philly? Soy Danny No, 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 no No, no Aquí no hay ningún Philly Philly Barzate Wow, ¿qué es eso? ¿Sabes dónde está? Cerveza Bueno, ¿quién está a cargo? Todo tiene un propósito distinto Puedes venir un momento Puedes acercarte ¿Me ayudas a presionar esto? Es una máquina de matar Te mueves y... ¿Y qué haces aquí? Vengo de Libertad De parte de Clara ¿No te avisó que venía? ¡Clara, Libertad! Esos son nombres de gran peso ¡Chorizo! Pero no veo a Clara Solo te veo a ti ¿Qué haces aquí? ¿Salvarás a tu familia? ¿Tienes hijos? No ¿Y qué quieres con todo esto? Quiero quitar mi dedo de esta cosa Y quiero saber quién me ayudará a acabar con Castillo Bien Ya estás a salvo Eres la heroína de Clara, ¿no? Para nada ¡Chorizo! ¡Funcionó! ¡Funcionó! La magia de Philly, bebé ¿Quieres ayuda para Libertad? ¿Qué onda? Necesitas a Carlos Montero Nuestro Pilar Su familia salvará esta tierra Genial Llévame con él No, 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 no Primero Philly debe quererte Segundo La pequeña Montero debe quererte ¿La pequeña Montero? Sí, la... ¡Chorizo! Vamos, amigo Míralo, qué bonito Lo último que supe Es que fue a atacar la plantación de Parias al este de aquí Si le caes bien, te ayudaremos No será fácil encontrarla ¿La espada? Coño, es una fiera ¡Oh, oh, oh! A la próxima que te vea Quiero probar esa mochila increíble, ¿sí? No Bueno, no dejes que el veneno te afecte ¡Ah, qué gracioso! Está muy bonito Lo quiero, lo quiero A ver, se supone que lo puedo conseguir, ¿eh? Se supone que lo puedo conseguir Y si haciendo las misiones de este compa Lo consigo Pues que así... ¿Clara? ¿Qué hace Clara en la laptop de este men? ¡Hala! Bueno Se quedó sin laptop Estamos a mano El movimiento De libertad De la chao De la chao De la chao 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 ¡Estos de acá traen algo! La chao De la chao ¡Ay, eso era una polotón! ¡Ahí, por ahí! ¡Toma! ¡Oh, oh! Yo nada más venía a robarles algo Pero la cosa se va a poner crítica, ¿eh? Esa mona que ven ahí torcidita Está arriba de una torreta Así que aguas Estaba ¿Te vieron? ¿Te vieron? Échatela Échatela, guapo Tuércetela, guapo ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Cómetela, guapo! ¡Eso, guapo! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! El movimiento De libertad De la chao De la chao De la chao Chao, chao Tu, 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 tu Tu, 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 tu Ándele Bien merecido Bien merecido ¡Ay, mi guapo se está quemando! Tengo que hacer algo con guapo Pero está en medio del juego ¿Cómo le hago? ¡Ay! 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 Listo ¡No! ¡Guapo! ¿Cómo te apago, guapo? No sé A ver Ni modo, ni modo así Entre las llamas ¡Vámonos, guapo! ¡Correle, que me estoy quemando! ¡Correle, que me estoy quemando, guapo! ¡Muévele, guapo! ¡Qué movimiento! De libertad Voy llegando 100 metros De distancia Creo que este lugar Está infestado De... ¡Uy! Coño, con espada No se juega ¡Uy! Oye, esto es una fortaleza ¿Eh? Lo que sucede aquí Es que acaba de llegar La resistencia Y creo que ya se los fusilaron ¿Eh? ¡Uy! ¡Uy eso! ¡Venga! Es muy buena Coño ¡Ah! Nadie nos ayudó Nadie nos ayudó Nadie nos ayudó ¡Ah! Oye, tú No, pues ya se murió Espero Bueno, si no estaba Ahora sí Pero escucho algo más por acá ¿Qué algo está pasando? ¿No si eso me gustaba? ¡Ah! ¡Claro! La famosa, la espada No se debe morir No, claro que no Temo que nuestra tierra Sea envenenada ¡Ya! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jala! Camila, la espada Montero ¿Quién carajos eres? Dani De libertad ¿La pequeña Montero? ¿La pequeña Montero? ¡Maldito Philly! Necesito hablar con tu padre Clara Quiere hacer un trato El nombre de Clara No vale por aquí Trabajas para Clara García Tú eres la hija de Carlos Montero No me mates, por favor ¿A dónde fue tu teniente? Promete que no me matarás ¡Ah! ¡Callo Villarreal! ¡Callo Villarreal! ¡La isla privada de José! ¿Tienes todo? No Pero con esto basta ¿Y él? Él le va a decir a su jefe José Castillo Que voy a matar a sus tenientes Uno Por uno Por diversión Luego liberaré a todos los parias que trabajan con ese tabaco de mierda Eso será por mi pueblo Y al final Le dirá a José que le rajaré la garganta justo aquí Y eso Y eso Será por mí Debería notar todo esto Solo dile a ese enano de mierda que la espada estuvo aquí Y diles a tus amigos que se equivocaron de bando Vamos a ver a papá Ok 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 Ahora si ya vamos a ver al papá Aunque la La chava esta está La chava esta está canija Oh Parece que encontraron los cuerpos que rebanaste Los militares nos estarán buscando Yo tengo un cocodrilo No te apures Tengo un cocodrilo De nada De nada Aguas, aguas, aguas Tengo rifles, tengo rifles Mira Tengo rifles, tengo rifles Ahí está, otro menos Otro menos Venga, venga, venga Lo tengo todo bajo control Tú tranquila Tú tranquila La pequeña Castillo Tranquila La pequeña Castillo Ay, hijo de mal Ya llegaron con los grandes Ya llegaron con los grandes Que no le doy Ay, vaya Que le di Cuidado Chin Chin, chin, chin No me eches tu porquería, eh Ni siquiera se te ocurre echarme tu porquería Ya Venga Venga, venga Échatelo Échatelo, guapetón No, hombre El guapetón Tremendo el guapetón, eh ¿Ya? ¿Ya ganamos? No, todavía no ganamos ¿O sí? Esto no puede ser tan sencillo Espalda Uno menos Uy Aguas, aguas, aguas Viene, viene, viene Échatelo Tuércetelo, guapo Tuércetelo, guapo Tuércetelo, guapo Uy, me matan Me matan Me matan Ayúdame, Castillo No, mi guapo Se torcieron a mi guapo Alguien que salve a guapo No, 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 no Te estabas pasando Te estabas pasando Disparándome desde ahí, eh Te estabas pasando un poquito Disparándome desde ahí Voy por guapo Porque me lo están reventando Guapito Levántate, mijo Órale Vamos Échale ganas No, no, no No, peligro, peligro, peligro Peligrísimo Peligrosísimo Peligrosísimo Mi cocodrilo, ahí va Echándole ganas Déjenme cambiar a esto Y Allá voy Dime que le doy Dime que le doy Si esta cosa no perfora El casco de ese helicóptero Entonces ya no sé qué onda, eh Uy, no, no, no Ni siquiera lo perforó Ya se está cayendo Ya se está cayendo Ese helicóptero ya valió Ese helicóptero ya valió Adiosito, venga Ahora sí ¿Dónde está la Baby Castillo? Ya, ya, estar de aquel lado De nada, eh De nada Te morías Vamos Por aquí Si no vengo te mueres Voy detrás de ti Si yo no vengo contigo Te me mueres Podemos irnos Podemos irnos así Sin ponerles atención Nada más Nos vamos ¡Mantelero! Uy, qué estropellada le di Oigan Estoy confundiendo los apellillos El apellido de ella es Montero Y yo le estuve diciendo Castillo Creo que le dije la pequeña Castillo, ¿no? Pero es la pequeña Montero Chale, qué pena Siempre la estoy cagando con los nombres ¿Qué pasa? Ya estás en el oeste, guerrillera ¡Espada y la heroína! ¡Me alegro de verlas! Fue fácil encontrarla, ¿no? Fue todo un problema Pero para tu suerte es buena Bueno, llegan a tiempo El jefe prepara la cena ¿El jefe Montero? ¡Ah, y el perrito! ¡Mantelero! 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 ¡Carlos Montero! ¡Y montando un cocodrilo! ¡Mira nada más! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Dale, papá! ¡Eso, jefe! ¡Claro que sí! ¡Cocones! ¡Fácil, madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! Pues bueno ¿Dónde estabas? Explorando Mentira, ¿y esta? Me llamo No te pregunté a ti Tranquilo, papá Es Dani De Libertad Me importa una mierda Libertad ¿Y qué pasó con la venda? Papá, fíjate bien Aquí todos son granjeros, no guerreros ¿Quieres que Chorizo acabe con Napoleón el pequeño? ¡Oye, oye, oye! ¡No metas a Chorizo en esto! Nuestra gente debe aprender a ser guerrillera, Camila, con nosotros Por eso estoy aquí No pareces una guerrillera Tienes pinta de turista Si la turista nos jode, será tu culpa, Camila ¿Todavía ve que se le salvó el pellejo a su hija? Le agradas Bienvenida a la finca Montero, heroína Vamos, Chorizo Guárdalo para el postre ¡Anda! A su máquina El chorizo lamiendo la sangre del... Se bebe la sangre de los cocodrilos ¿Ah, qué pedo? Oigan, estoy en tercera persona Oigan, 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 oigan Estoy en tercera persona Campamentos de guerrilleros Habla con el capataz en el escritorio de construcción Para construir instalaciones para tu campamento Construye y mejora las instalaciones del campamento Para acceder a varios beneficios Ok, perfecto Pero estoy en tercera persona ¡Wow! Esto es nuevo, eh Esto es nuevo en los Far Cry Esto no pasaba en los otros Far Cry Esto es... Mira, Choricito Ya me comuniqué con los Montero ¿Y cómo te fue? Bueno, Carlos no quiere saber nada de mí Pero me llevé bien con su hija Creo que ella es mi entrada Necesitas entenderlos Volverte uno de ellos El primer paso es entender este campamento Voy a darme una vuelta Bueno, Daniel Cuídate mucho Y cuando digo voy a darme una vuelta Significa que voy a venir a acariciar a Chorizo Tienes un buen chico Es una misión El peludo amigo Ife de Philly Quiere un festín fantástico Mira a esta perfecta salchichita Tengo que conseguirle algo delicioso Una comida digna de un príncipe cachorrito En su día especial ¡Ay, qué bonito! A ver, ¿qué le traigo de comer? El pequeño Zingao se antoja cuando tiene el estómago vacío Jambalaya al estilo de Chorizo Verde, o sea, hasta come como rey el perrito, ¿eh? Porque es la carne De cocodrilo De cocodrilo Cocó, 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 cocó Yo ya lo vi Y se murió, se murió, se murió Rió, rió el cocodrilo ¿Dónde está Chorizo? Chorizo Adivina qué te traje ¡Ay, eso es lo que yo le iba a decir! ¿Qué le pasa? Toma Nunca me esforcé tanto por un perro Pero tú te lo mereces, perrito Está muy bonito Misión de búsqueda Por fin, un viaje digno de una heroína Chorizo tiene algo que mostrarte ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Debería seguirlo para averiguarlo? ¡Ay! Ahora tengo que seguir a Choricito Perfecto Me está desenterrando tesoras el perrito A ver, perrito Ráscale Ráscale, perrito Placa de Chorizo Eso quiere decir que ya es mío, ¿no? Guapo, ya se fue Chorizo, acompáñate Ven, Chorizo Ven para acá, ven para acá Mira, 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 mira Acariciar, acariciar ¿Quién lo quiere? ¿A dónde, a dónde, a dónde? No te me vayas, mijo No te me vayas ¿Qué pasó? Ay, qué chulada de perrito No puedo volar aquí Debo encontrar otro sitio para despegar ¿Dices que no puedo volar mi helicóptero aquí? ¡Venga! ¿Y quién lo decidió? ¡Uh! Vamos Sobres de ese antiaéreo Adiós, helicóptero ¡Échale gana! ¿No explotó? ¿Qué clase de helicóptero? Se cae y no explota Vaya, qué decepción No explotó el helicóptero Solamente me queda una cosa por hacer Y es desquitarme con estos changos Francotirador, adiós El movimiento De libertad Lo empalo ahí Ahí tienen uranio reducido Lo necesito para comprar más armas bellas El movimiento De libertad De la chu De la chu De la chu De la chu Chu, chu Chu, chu, chu Chu, 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 chu De la chu De la chu De la chu Ese es el último Estoy casi seguro de que ese es el último Llegó la hora De empalar Al último Que queda Turanio empobrecido Todavía Hay un cocodrilo que se quiere comer a chorizo ¡No! ¡No! ¿Estás bien, mijo? ¿Estás bien, papacito? ¿Todo bien, papacito? Eso es bueno Eso es bueno Venga, chorizo Eres un crack, mijo Eres un crack, mijo Eres un campeón Eres un héroe A ver, choricito Hazte para allá, mijo Hazte para allá Eso, ay, qué obediente es Ahora voy a cambiar A granada Y ¡Pum! ¡Eh! ¡Qué bonito! Espacio aéreo despejado ¿Quién destapiará al gallo, campeón? ¿Qué dijo? ¿Pero qué dijo? ¿Gallo? ¡Peleas de gallos! Yo voy a manejar al gallo Yo, es que yo voy a manejar al gallo ¡Madre santa! ¿Pero qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver Escoge tu gallo Elige tu gallo A ver, pues ni idea, eh Se supone que tengo este gallo Y que tengo este Y no sé cuál más Se supone que tengo algunos Pero no sé por qué No se me han desbloqueado Igual ¿Y me tengo que aventar una pelea Para que se desbloqueen? Sirve que practico, ¿no? El rato Versus Papacito A ver El único papacito aquí Es chorizo, eh Uno de los competidores más increíbles Que esta arena haya visto jamás Ok Con esclores del tamaño de un machete Y cuida a todos este filo ¡A ver este filo! Round 1 Fight Oh, 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 oh Cuidado, peligro Estoy corriendo, peligro Uno más Espameado Tómalo En toda la cara Hey, oh Hey, oh Primer round Este fue el primero, eh Round 2 Fight Uy, uy, uy ¿Le puedo hacer un patality? ¿Le puedo hacer un patality? Dime que sí Uy, uy, uy Venga Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese gallo? Ok Toma Oh, ese fue un ulti Ese fue el... Oh, me la aplicó Híjole Me la jugó igual, eh Me la jugó igualito Me la jugó igual Este round me lo gana, eh Igual y este round Igual y este round me lo gana No, olvídalo Olvídalo Hey Oh You win ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Ubisoft? ¿Pero qué es esto? Necesito los otros gallos, eh Lindo perrito Lindo perrito Lindo perrito Lindo perrito Lindo perrito Lindo perrito